DJ Fabio, el Shakey Remix, tú ya sabes, Shakey Shakey, dale. A mí me gustan las chicas callejeras, las que salen con las migas en la noche donde sea. Media complicada porque no sale con cualquiera, pero cuando sale conmigo ella no se queja. Pero tú ya sabes, mami, dale ahí, mami, que me gusta cuando comienza con el Shakey, mami. Siempre pido al DJ que me enfoca esta canción porque yo ya sé que te gusta bailar el reggaeton. Bien bonita y baila hasta abajo. La saco a comer y pide su plato, un pollo alfredo con un pan de ajo. Pero cuando llegue al fin de semana no soy un santo. Shakey Shakey... Checky, 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 tú la ves Cómo hace lo suyo, tú la ves Es hora de bailar, me pongo a rapear Llego aquí para representar Mi gente de Ecuador Es sábado y perdimos el control Comenzamos con la farra hasta la madrugada El que se enamora pierde y no gana Pero una me llama la atención Una morena con el pelo bien chorrón Solo esta noche es lo que dije Solo estoy aquí por el vacile Cuando usted termina no te pongas triste Es como no me sabes y nunca me vistes Baila mami hasta que te hostigas Olvídate de ese chico que tú persigas No me importa lo que tú consigas Solo ven acá con tus amiguitas Checky, 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 checky Checky, 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 checky Checky, 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 checky ¡Dame una vueltita otra vez! Checky, 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 checky y tú la ves, tiene una saduca en esos pies. Yo soy un chico de la calle, la música tiene las chicas bien salvaje, no le va a doler tu novio si él no sabe, puedo ser mejor que él, dame un chance, yo te puedo dar todo lo que tengo, bailando contigo y ahí me acerco, un besito antes que me voy por lo menos, que no se entere mi ex porque tiene celos. Checky, 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 check El ecuatoriano, te fue, el Shaky Remix, tú ya sabes, con el King Daddy, yeah.